Hola, ¿qué tal? Soy Nacho Hoftis, investigador de Amnistía Internacional de España y como muchos deben saber, ayer sacamos un comunicado de prensa sobre el auto de prisión provisional contra Jordi Cuillart y Jordi Sánchez y tuvo mucha repercusión en las redes sociales, lo cual les agradecemos mucho y también hubo muchas preguntas de mucha gente que me pidieron como muchas se repetían y eran más o menos parecían, me han pedido que intente dar respuestas a esas preguntas así que lo voy a intentar, siendo breve, pero tratando de explicar un poco las preguntas que nos han hecho todavía las redes sociales La primera que nos hacen es, ¿por qué consideramos que los cargos son excesivos? como denunciamos en el titular de nuestro comunicado Lo primero es que, claro, el derecho internacional, si bien permite poner límites a la libertad de expresión desde la reunión pacífica, que como creemos nosotros en este caso se podrían llegar a justificar, como voy a explicar después la acusación de un delito tan grave como el de sedición que encima está a nuestro criterio mal definido en el Código Penal que puede abarcar muchos actos distintos y que conlleva una prisión entre 8 y 10 años nos parece a todas luces desproporcionado y excesivo a su vez, como decimos en el comunicado hay ciertos límites que se pueden poner a la libertad de expresión y creemos que uno de esos casos es puede ser este, es decir, cuando hay una actuación policial que intenta hacer cumplir una resolución judicial y hay gente que impide que se cumpla una resolución judicial nosotros creemos que eso puede ser sancionable como un delito de orden público y eso es lo que reconocemos pero una vez más tiene que ser proporcional y para nuestro criterio el delito de sedición la utilización del delito de sedición es a todas luces desproporcionado la segunda pregunta es ¿por qué pedimos que se anule la prisión preventiva? por algo similar es decir, los límites que se pongan a la libertad los hechos que estamos hablando están íntimamente relacionados con la libertad de expresión y todos los límites que se pongan tienen que ser proporcionados y tienen que procurar la menor injerencia posible para cumplir los resultados deseados y nosotros lo que vemos acá es que en general cuando se trata de poner límites a la libertad de expresión si eso conlleva la pena privativa de libertad como es este caso es desproporcionado o suele ser desproporcionado por eso en este caso nosotros creemos que lo es y pedimos que se deje de aplicar la prisión preventiva el otro punto que nos preguntaron muchos es si creemos que los Jordis son inocentes no nos corresponde amnistía internacional hacer una evaluación sobre inocencia o no porque eso es la justicia lo que lo tiene que hacer nosotros lo que decimos claramente por un lado la acusación delito de sedición es extremadamente grave desproporcional y no tiene cabida en este caso creemos que en caso de probarse en un juicio con todas las garantías puede probarse puede llegar a ser sancionable como delito de orden público lo que sucedió pero eso tendrá que probarse en un proceso donde se cumplen todas las garantías judiciales una vez más siguiendo el derecho internacional y nosotros le vamos a dar seguimiento para velar por ese cumplimiento de todas las garantías entonces no le corresponde amnistía determinar si son o no inocentes otra pregunta que que fue muy reiterada también es si consideramos que Jordi Sánchez y Jordi Cuillart son presos políticos aquí hay dos aclaraciones para hacer una es que amnistía no utiliza el término de presos políticos por no tener una definición internacionalmente aceptada en el derecho internacional nosotros amnistía sí que utiliza la expresión de presos de conciencia que es un término acuñado por amnistía internacional y que se utiliza para todas las personas personas que sin haber utilizado la violencia y de manera legal son encarceladas por sus comisiones políticas religiosas o cualquier otro tipo de motivo como decía antes nosotros no creemos que este es el caso no creemos que pongo a ser presos de conciencia porque creemos que estamos ante un hecho donde las autoridades tienen legitimidad para investigar si lo que pasó es sancionable o no entonces no estamos hablando de lo que estamos analizando no entra dentro de la definición de presos de conciencia de amnistía porque como decimos nosotros queremos que las resoluciones judiciales tienen que cumplirse y si la policía va a hacer un trabajo para procurar el cumplimiento de una resolución judicial la policía tiene que poder hacerlo no permitírselo creemos que ahí es uno de los ejemplos donde entra el límite a esa libertad de expresión y de reunión pacífica por lo tanto este escenario caería fuera de la definición que amnistía usa como presos de conciencia la otra es si hemos leído el auto de detención de la jueza y si conocemos las pruebas a las que ha tenido acceso la jueza si el auto lo hemos leído les puedo dar fe más de una vez lo hemos leído muchas veces y las pruebas tenemos algunas sí porque han sido públicas algunas pruebas sí otras no otras están mencionadas en el auto por eso nosotros si se fijan en nuestro comunicado somos cuidadosos cuando hacemos referencia a las pruebas hacemos referencia también al auto porque algunas como digo pudimos verla porque fueron públicas y otras no la otra pregunta es por qué decimos que los Jordis no incitaron a la violencia ni recurrieron a ella porque a nosotros no nos consta que lo hayan hecho ni directa ni indirectamente es verdad que hubo actos violentos con los coches de la policía pero a nosotros no nos consta que ninguno de los Jordis haya incitado a que eso suceda así entonces por eso sencillamente creemos que nosotros no vemos ese elemento y ya terminando con las dos últimas preguntas es por qué nos metemos con España que es un país democrático porque nosotros como organización de derecho internacional de los derechos humanos no basamos en los derechos humanos sino en el sistema político nos metemos con España con Noruega con Uganda con Argentina con cualquier país con independencia del sistema político que tenga entonces y desde hace años que venimos trabajando temas de libertad de expresión en España de hecho y muchísimos otros temas como digo en España y en muchísimos otros países del mundo y finalmente la última pregunta es quién nos finanza financia y ahí volver a reiterar que Amnistía se financia con los aportes que dan los socios y socias al movimiento y que Amnistía no recibe subvenciones de ningún gobierno para el trabajo que hacen nosotros son los socios y las socias que nos que nos pagan el sueldo bueno esas son todas las preguntas espero haber aclarado o algo las dudas que tenían y bueno aquí seguiremos las dudas que nos van a ver que nos van a ver